Bueno, acá el motivo de la marcha principalmente es que acá no se han tenido la voluntad política del gobierno de completar los acuerdos en las manifestaciones anteriores, las cuales eran de revisar la ley de mezcla que en Valdías iba a empezar con una mesa de trabajo. Eso aún no lo ha llevado a cabo. El problema que consiste esto es que cada día están saliendo resoluciones que van en contra del artesanal. Cada día están saliendo resoluciones que significan el exterminio de nosotros. Hoy tenemos problemas sociales. Acá, como ustedes pueden ver, estamos marchando con familia e hijos. Eso quiere decir que hay un problema. La gente cuando sale de la calle no sale porque está aburrida, sale por desesperación. Tenemos problemas con la séptima región, tenemos compañeros querellados porque están peleando por el pan y agua. Hoy esta es una marcha solamente de advertencia. Si no van a caer las querellas, si no responden a nuestras demandas, lo vamos a hacer de otra manera. Como ya lo han visto acá en Valdías, porque los pescadores no fallamos. O sea, nosotros cumplimos. Cuando cumplimos, ustedes saben lo que no somos capaces. Nosotros esperamos tres días, dos días. Si de aquí al lunes van a tomar otras acciones. Tenemos compañeros de las novenas que igual están, ellos hoy en día están manifestándose. Esto acá viene de un tema nacional. Acá el problema es nacional. Nosotros solamente acá estamos, como te digo, en la marcha de advertencia más que nada. Como Federación de Estudiantes de la Universidad Autora de Chile, sí nos hacemos presentes en todas las manifestaciones y movilizaciones que han llevado adelante los compañeros pescadores. Porque en todas las universidades de Chile, a lo largo y ancho del país, hay un montón de familias que tienen a sus hijos estudiantes y que resulta que son familias pescadoras. Es por eso que la ley Longueira no solamente es una tarea de los compañeros pescadores defender para que ésta se derogue y se elimine de una vez por todas, sino que es una tarea de toda la ciudadanía, es una tarea de los estudiantes, de los trabajadores y de todos los sectores que debemos articularnos en lucha, para poder luchar por la dignidad de los compañeros pescadores, que es uno de los rubros más importantes de nuestro país.